¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Premio número 48 para Daris Lileni Peñuela. ¡Felicitaciones! El número 49 le corresponde a una persona, pero tiene un nombre Orfa, Orfa Pérez. Precisamente la señora Orfa Pérez es el número 49. ¡Felicitaciones! Y el premio número 50 de esta tanda es para Fabiola Córdoba. Recuerden que por comprar 14 mil pesos en almacenes de la 14, usted puede llevarse un bono multicompra por el valor de 114 mil pesos.